Saúda Coimbra es un soñar, les voy a mi ciudad, oh portu es una noche en fiesta, el fado es el llorar, no puedo sin cantar, me gusta abril en Portugal. Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar, sentí tu querer apenas, sin hablar, saudades que ha de cantar, me acercan más y más, aquella vida en Portugal. Un alma, una emoción, un pueblo, un probador, abril se vuelve una canción, Coimbra es un soñar, les voy a mi ciudad, oh portu es una noche en fiesta, el fado es el llorar, no puedo sin cantar, me gusta abril en Portugal. Corazón, 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 corazón apasionado. Un только que escucho la propia voz, sin ningún más. Tengo el lluvio de schistero, la magía de querer amarte en paz. Ser y siempre enamorado Ollar que más de mil promesas traes La pregunta no eres por aquí Simplemente satisfaz soñar Y existe amor cada vez más Un corazón apaixonado Sabes cosas que parecen tan humanas Ser y siempre enamorado Es un poco que no morrerás jamás Ser y siempre enamorado Ollar que más de mil promesas traes La pregunta no eres por aquí Simplemente satisfaz soñar Y existe amor cada vez más Eternamente sin poder No infinito ir buscar Lo que más de mil promesas traes Encontrar y para siempre en todo el bar No doce milio de apachado Y enriaga y aire en chayimos Sobis cosas que parecen tan banales Es un poco que no morrerás jamás Ser y siempre enamorado Ollar que más de mil promesas traes No pregunta no eres por aquí No pregunta no eres por aquí Simplemente satisfaz soñar Y existe amor cada vez más Que más de mil promesas traes Y siempre enamorado Que más de mil promesas traes Duas que más de mil promesas traes